Hoy les hablaré de la genial serie animada, Los Super Amigos. A comienzos de los 60, las dos grandes editoriales de cómics, reunieron a sus personajes más populares en dos equipos triunfales, La Liga de la Justicia y Los Vengadores. Una década después, viendo el buen resultado comercial de ambas publicaciones, Hanna Barbera no dudó en repetir la fórmula cuando adquirió los derechos para realizar las series animadas de DC. No importa cuán inocentes hayan sido Los Super Amigos, la nostalgia y el sabor kitsch de ver a todos esos héroes y villanos legendarios, no puede resultarnos más gratificante. Curiosamente, cuando se lanzó, en 1973, la serie no estuvo a la altura de las expectativas y la ABC, no ordenó otra temporada. Eso sí, volvieron a emitir hasta el cansancio los 16 episodios del equipo conformado por Superman, Wonder Woman, Aquaman, Batman y Robin, que ya tenían en su haber. Cuatro años después, gracias al buen antar de las repeticiones y el éxito de las producciones con tipos con poderes que había al aire, el canal reflotó el show con incorporaciones memorables como los muy activos. Gemelos Fantásticos. Con interrupciones, segmentos repetidos dentro de los episodios nuevos, cambios de títulos, y muchas animaciones perdidas a principio de los 80, como consecuencia de una huelga de guionistas, el show logró mantenerse al aire hasta 1986. Justamente, esa última etapa titulada. El equipo de superpoderosos. Guardianes Galácticos, fue la que presentó algunas historias muy buenas, como la inclusión de Darkseid, quien se ponía algo tonto con Diana Prince. Además, esta fue la época que salieron los geniales muñecos articulados de Keener, que si rebuscas algún canasto empolvado de tu casa, tal vez, encuentres alguno despintado sin un bracito o piecito. La recordada serie de Los Superamigos. Los Superamigos, es una serie animada de televisión estadounidense sobre un grupo de superhéroes, transmitida por televisión de 1973 a 1986 por la cadena ABC, como parte de su barra sabatina. Fue producida por Hanna Barbera y estaba basada en personajes de la Liga de la Justicia de América y otros personajes de cómics, publicados por la compañía DC Comics. Los personajes principales eran, Superman, Batman y Robin, La Mujer Maravilla y Aquaman. Superman, Batman y La Mujer Maravilla son considerados los estandartes de DC Comics. Aquaman, al igual que Superman y Batman, ya había tenido su propia serie, a cargo de filmación. En la primera temporada acompañaban a los héroes, Wendy Harris y Marvin White, junto con el perro maravilla, quienes carecían de superpoderes, excepto por la habilidad del perro para hablar y razonar. A partir de la segunda temporada, fueron reemplazados por los gemelos fantásticos Zan y Jaina y su mono espacial Gleek. Al inicio, cada episodio constaba de una única historia de una hora, en la que los villanos no eran malos, sino que andaban en malos pasos, o mal aconsejados. Luego introdujeron capítulos de media hora, combinados con los de una hora, que contenían varias historias, y en las que se usaban villanos del tipo clásico, reconocidos de DC Comics. También se introdujo a la Legión del Mal, un grupo de trece de los peores enemigos de nuestros héroes. Se reunían en un cuartel general volador que estaba oculto en un pantano llamado el Salón del Mal, que por algún motivo era muy similar al casco de Darth Vader, y conceptualmente opuesto al brillante Salón de la Justicia. A través de los años, el programa tuvo diversos nombres. Super Amigos de 1973 a 1974. La totalmente nueva hora de los Super Amigos de 1977 a 1978. Reto de los Super Amigos de 1978 a 1979. Los más grandes Super Amigos del mundo de 1979 a 1980. La hora de los Super Amigos de 1980 a 1982. Lo mejor de los Super Amigos de 1982 a 1983. Super Amigos. Super Amigos. El legendario programa de los Super Poderosos de 1983 hasta su cancelación. El equipo de Super Poderosos. Los Guardianes Galácticos de 1984 a 1985. Super Héroes Principales. Mientras que diferentes héroes aparecieron en la serie, 5 héroes fueron los miembros originales en las diferentes versiones. Ellos fueron. Superman. Es un personaje ficticio, superhéroe de cómics que aparece en las publicaciones de DC Comics, considerado ampliamente como un ícono de los Estados Unidos. Fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el dibujante estadounidense nacido en Canadá, Joe Shuster, en 1932. Hizo su primera aparición oficial en Action Comics número 1 publicado en 1938, desde entonces es muy bien conocido mundialmente como el primer gran superhéroe de todos. La Mujer Maravilla. Llamada también, Diana, princesa de Temistirá, Diana Prince, es un personaje ficticio creado por William Moulton y Sadie Holloway Marston, para lo que hoy es DC Comics. El personaje apareció como tal publicado por primera vez en la revista de historietas All Star Comics número 8 en diciembre de 1941. Es una princesa guerrera de las Amazonas, basada en la raza de las Amazonas de la mitología griega. La más memorable interpretación del personaje, ha sido la realizada por la actriz estadounidense Linda Carter en la serie de televisión homónima en 1975. Batman. Conocido inicialmente como The Batman, es un personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, y propiedad de DC Comics. Apareció por primera vez en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications en mayo de 1939. Después de ser testigo del asesinato de sus padres en un violento y fallido asalto cuando era niño, jura vengarse y combatir la delincuencia para lo cual se somete a un riguroso entrenamiento físico y mental. Adopta el diseño de un murciélago para su vestimenta, sus utensilios de combate y sus vehículos. A diferencia de los superhéroes, no tiene superpoderes. Recurre a su intelecto, así como a aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. En un principio trabajaba en solitario, pero luego se le une Robin, un joven vestido con un traje colorido y que también perdió a sus padres. En la serie de los superamigos, es considerado junto con Batman como un solo superhéroe, conocidos como el Duro Dinámico, aunque a él también se le conoce como el Chico Maravilla. Batman, también es considerado ampliamente como un ícono de los Estados Unidos. Aquaman. Es un personaje ficticio y un superhéroe que protagoniza muchos títulos de cómics estadounidenses publicados por DC Comics. Creado por Paul Norris y Mortu Eisinger, el personaje debutó en More Fan Comics, número 73 en noviembre de 1941. Actuando inicialmente como una presentación de respaldo en los títulos antológicos de DC Comics, Aquaman protagonizó más tarde varios volúmenes de un título en solitario. Durante el período de superhéroe Renacimiento, conocido como la Edad de Plata de 1950 a 1960, fue un miembro fundador de la Liga de la Justicia. En la Edad Moderna de 1990, el personaje de Aquaman se hizo más serio que en la mayoría de sus interpretaciones anteriores, con historias que muestran el peso de su papel como el rey de la Atlántida. Los compañeros adolescentes y sus mascotas. Cabe mencionar, que si bien no fueron los héroes principales, estuvieron en casi todas las temporadas o capítulos, al contrario de algunos superhéroes, que aparecían en uno o dos episodios, para luego no ser vistos nunca más. Wendy Harris, Marvin White y el Perro Maravilla. Aparecieron en la temporada de 1973 a 1975. Quizás no los conozcan, pero tanto Wendy Harris y Marvin White junto con el Perro Maravilla, llamado en el doblaje latino Super Mascota, fueron personajes creados para la serie de los Super Amigos. Debido a que el programa era para niños, se trataba de incluir a personajes jóvenes normales y sin poderes que interactuaran con los superhéroes para recibir lecciones morales de estos. Los gemelos fantásticos y su mano a espacial Glick. Hicieron su aparición en las temporadas de 1977 a 1984. Son superhéroes extraterrestres de DC Comics. Su primera aparición fue en el cómic Super Amigos, el 10 de septiembre de 1977, escrito por Ed Nelson Ridway y dibujado por Ramón Afradón. El mismo año aparecieron en la popular serie televisiva Super Amigos de la productora Hanna Barbera. Llamados Zan y Jaina, son hermanos gemelos del planeta Exxor, y al contrario de los jóvenes Marvin y Wendy, este par de héroes fue capaz de participar en combate con habilidades propias. Junto a su mascota el mono Glick formaban un trío de superhéroes, Zan, puede transformarse en agua en cualquier estado, sólido, líquido o gas, Jaina, puede transformarse en cualquier animal, ya sea real, mitológicos, de algún otro planeta, siempre y cuando conozca el nombre así se puede transformar en hormiga hasta en una ballena. Siempre con su famosa frase, poderes de los gemelos fantásticos, actívense. A la distancia, el show se mantiene como un entretenimiento inocente, en el que primaban las moralejas sobre cuidar el medio ambiente, respetar a los mayores, etc. Seguramente, mientras mirabas este video, en tu cabeza sonaban frases como, mientras tanto en el cuartel de la legión del mal, o segundos más tarde en el salón de la justicia. Esa voz en off, y su típica animación, quieras o no, se mantienen vivas dentro de nosotros. Cantidad no es sinónimo de calidad, pero que bueno era, y es, ver a todos los superhéroes juntos. Bueno retro amigos, esta fue la primera parte de este especial dedicado a la mítica serie de los super amigos, espero que les haya gustado, no olviden darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse, nos vemos en el próximo retro video, saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!